¿Qué te dedicas para que la gente te conozca? Orgelina, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces para que la gente te conozca? Soy licenciada en Relaciones Públicas, tengo 28 años, próximo a cumplir 29. Tengo un máster en Comunicación Política, siempre me desarrollé en ese ámbito. ¿Máster en dónde? En la UCA. En la UCA. Sí, en la UCA. Lo que llama la atención Podemos, mucha gente joven y muchos profesionales con además carreras fuertes, digamos, y con máster, con distintas especializaciones. ¿Por qué esas características? ¿Cómo es que se fueron juntando con esas características? En realidad, yo creo que estábamos buscando un espacio de participación y en Podemos encontramos ese espacio de participación. Digamos, como no había, armaron uno. Exactamente. Yo creo que, yo siempre digo que soy una privilegiada y tuve la posibilidad de irme a estudiar, capacitarme, tener experiencia laboral. Yo estudié en Buenos Aires y viví en Buenos Aires 8 años y crecí muchísimo en ese tiempo. Entonces, con todo eso que yo pude lograr, por decirlo de alguna manera, quería retribuir, volver a Aldorado, volver a Misiones y, por lo menos en el ámbito de mi carrera, es una carrera que no es una carrera tradicional, que es una carrera que no está muy desarrollada en Misiones. Entonces, estaba en mí la responsabilidad de volver con ese conocimiento y ayudar a jóvenes profesionales que les interese la carrera, utilizar las herramientas que te da esa carrera para transformar Misiones, por decirlo de alguna manera. La pregunta es qué bichito le explicó, ¿no? Porque, en general, una profesional joven con una carrera como la tuya, con la especialización que tenés, y que me contabas que has estado trabajando en empresas grandes, normalmente se va o sigue trabajando afuera, o si viene a la provincia, empieza a armar su propia compañía, vinculando empresas, profesionales, no se mete en la política de candidatos. Lo mismo digo para el resto, para Facundo López Artori también, y para otros candidatos. Por eso la pregunta es qué bichito le explicó, ¿por qué? De esa proyección profesional, rápidamente a la política. Hay dos cosas que, por lo menos, puedo hablar desde mi casa en particular, que a mí me movió mucho el sentido de pertenencia. Yo decidí volver porque está mi familia, es donde me crié, y porque amo Misiones. Realmente creo que Misiones tiene muchísimo potencial, que hay muchísimas cosas para hacer, y que realmente está en nosotros la responsabilidad de generar esa transformación. Como que lo que puedas hacer, lo puedas hacer acá. Exactamente. Yo creo plenamente en eso. De hecho, he tenido eternas discusiones con muchas de mis amigas, que hasta el día de hoy están en otros lugares, y están nosotros. Entonces, eso como primera medida. Y segundo, no fue como un bichito que nos picó, sino la bronca que cada uno tenía de ver cómo suceden algunas cosas, y lo que nos moviliza. Porque justamente ese sentido de pertenencia y la naturalización de muchas cosas que están sucediendo, se enfrentan. Y uno dice, me tengo que hacer cargo, tengo que empezar a hacer algo, tengo que empezar a... No puedo dejar la responsabilidad en otra persona. ¿Y de dónde viene ese sentido de rebeldía? ¿Tu familia es política, de política partidaria? No, porque esa es la otra cosa que no tengo. Nosotros tenemos muchos jóvenes en la provincia de Misiones, que tienen una participación política casi por tradición familiar. Sí. Y ahora hay una irrupción de jóvenes, especialmente en Podemos, pero también en las otras fuerzas, que participan por primera vez, pero además sin tradición familiar. Que en general lo que sí han tenido es una participación de jóvenes en alguna ONG solidaria, digamos. ¿Lo tuyo viene por algo ahí también? A ver, yo trabajé en el voluntariado de la universidad, en el almamate de la universidad, durante dos años, con muchos chicos de distintas partes del interior. De hecho, generé muy buenas relaciones, hasta el día de hoy mantengo. Pero nunca había hecho política. No digo que no me interesaba, pero no encontraba, como dije hoy, el espacio. En mi caso en particular, yo llegué a Podemos por un amigo en común, la primera semana que empezó como el movimiento. Que se formó Podemos. Y le dije, para lo que necesiten en la parte de comunicación, yo les doy una mano, me gusta la movida que están armando, está bueno. Y me dijo, te necesitamos. Me puso, vení, mañana, reunión, tiqui, 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 me dio todos los datos. Y bueno, me acerqué como para escuchar un poco. Con los miedos que por ahí uno tiene de no conocer cómo funcionan algunas cosas. Yo estaba trabajando en la unidad ejecutora provincial, en el área de prensa, que está muy ligada a la renovación. Entonces conocía por ahí ciertas cosas de la forma tradicional de hacer política por ese vínculo que tenía. Una de las cosas, Jorgelina, que noto es que esa juventud que no ha tenido participación política tradicional en su familia y que hoy participa, sí lo ha hecho en la adolescencia con alguna ONG, con grupos de ayuda o solidarios, digamos. ¿Lo tuyo también viene de ahí? Dos años participé en la universidad, en el alma mater de la universidad, o sea, en el voluntariado, donde pude conocer a distintas personas de otras provincias, pero en realidad no. Mi llegada fue más del lado profesional. Yo me acerqué al equipo por un amigo que tengo en común, me gustó la propuesta que estuve viendo en redes sociales y le digo, para lo que necesiten estoy disponible, o sea, desde mi área profesional. Digamos, como viste, en mi familia nunca se hizo política, de hecho el día que me ofrecieron ser candidata, la llamó por teléfono a mi mamá, y le digo, mamá, me ofrecieron ser candidata, ¿qué pensás? Y fue la que más me alentó. Me dijo, dale para adelante, necesitamos gente joven, gente capacitada, con nuevas propuestas, necesitamos ver otras caras. Y nadie puso una objeción respecto de, hasta ahora se vivía como un dilema, o sos profesional, o empresario, o te dedicás a la política, digamos, ¿no? No. Y a vos como profesional te alientan a que además asumas roles políticos. Exactamente. Evidentemente es la nueva tendencia. Sí, yo creo que, como te decía hoy, es una responsabilidad de cada uno poder generar esa transformación. Mi papá sí tuvo un poco más dudas, como que dijo, bueno, dale, estamos para lo que necesites. Sí, sí, sí. Pero creo que es muy importante la participación, y creo que las dos cosas pueden ir en paralelo. Bueno, sos candidata, ya está, una profesional, joven, dentro de un espacio joven, recientemente creado, que en tres meses sacó 20.000 votos. ¿Qué pasa si llegás a ser electa diputada? ¿Cuáles son las dos o tres propuestas principales? ¿Qué vas a hacer? Nosotros tenemos tres propuestas que venimos trabajando. Entender que vamos a estar en un cargo legislativo, porque muchas veces la gente, sobre todo esta semana previa a las elecciones, está entendiendo que se vota. Les hicimos un video interactivo para comentar a la gente que se elige el domingo y cómo es el sistema electoral en Misiones. Tenemos tres propuestas, una que va por el lado de la transparencia, que es del acceso a la información, que es fundamental para nosotros. Hoy todo el mundo habla de transparencia, hoy todo el mundo habla de la necesidad de ser transparentes, pero a la hora de aplicarla, a la hora de llevarla adelante, es un poco más complicado. Entonces, poner un poco el foco en eso. Yo creo que la transparencia nos va a ayudar muchísimo a una actualización, a involucrarnos nosotros los ciudadanos en las distintas instituciones, en el control de las distintas gestiones. Y bueno, es un pilar fundamental. Justamente cuando venía para acá, me comentaban los chicos del Grupo del Dorado que se adelantaron las elecciones de la cooperativa del Dorado y que nadie se enteró. Y que ellos querían participar, por ejemplo, para empezar a involucrarse con el grupo joven del Dorado y que no tenían acceso a la información. No sabían cuándo había sido la presentación de las listas, que ahora se adelantó la lista, que ya estaba cerrado, que no podían participar. Que hay un grupo muy cerrado desde hace muchos años que viene trabajando y se reciclan en los puestos de las cooperativas, manteniendo un solo control y que no saben cómo tener acceso a la información para participar. ¿Y la idea de ustedes es participar también en las cooperativas? También de las cooperativas. Es decir, empezar a disputar todos los espacios de poder. Todos los espacios para justamente cambiar la ciudad, cambiar la provincia. Como te digo, nosotros lo que queremos es involucrarnos. Queremos escucharnos, entender cuáles son las necesidades. Cuando armábamos los grupos de interior les decíamos, nosotros necesitamos escucharnos. Escucharnos entre nosotros para que no nos digan qué tenemos que hacer, para que no nos digan qué tenemos que pensar, para poder nosotros encontrar distintas políticas públicas que generen una transformación en la provincia y hagan crecer misiones. En el Dorado hace 18 años teníamos el mismo intendente, que en las últimas elecciones llegó por el 18%. O sea, no fue masivamente votado. Entonces esas cosas te generan bronca. Entonces vos decís, no puedo dejar la responsabilidad en otra persona. Lo tengo que hacer. ¿Qué expectativas finalmente? ¿Qué expectativas guardás para el domingo? Yo desde mi persona me siento muy hecha. Siempre le digo a los chicos que estamos dejando todo. Entonces no paramos de trabajar desde que arrancamos. Hicimos lo mejor posible todo. Entonces, en cierta forma, me siento realizada en ese sentido. Espero los mejores resultados. Quiero que Fede Newport, nuestro primer candidato a diputado provincial, se gane ese espacio. Yo creo que lo vamos a hacer. Y esto recién empieza. De hecho, mañana tenemos el cierre de campaña que de nombre le pusimos el inicio de Podemos. Porque esto recién está iniciando. Nosotros creemos que es una construcción a largo plazo. Que es de acá 2, 4, 6, 8, 20 años lo que queremos generar. Por eso es celebrar todo lo que venimos construyendo y entender que esto recién empieza. Entonces las expectativas del domingo es, dimos todo, sabemos que vamos a lograr mucho, pero que esto recién empieza.